Bueno, el cuarto jugado de investigación preparatoria tenía previsto el día de hoy analizar el pedido fiscal en donde se solicita comparecencia restringida a José Klimper, exsecretario nacional de Fuerza Popular y actual director del BCR, del Banco Central de Reserva, le está involucrado en los casos cócteles y también es denunciado por José Domingo Pérez, fiscal del equipo Lavallato, por varios delitos, lavado de activos, entre ellos, fraudo procesal, falsificación de documentos, falsa declaración en procedimientos administrativos. Quien iba a sustentar hoy el pedido fiscal iba a ser la fiscal adjunto, Judith Delgado. No se ha producido esta audiencia, pero la fiscal ha hecho estas declaraciones. Veamos. Que nos convoquen a audiencia, estén dilatando el proceso. Es la octava reclusación que están interponiendo contra el juez y sin fundamento alguno. Le hemos hecho reconocimiento al magistrado que debe ser una conducta maliciosa. Debe ser catalogada como conducta maliciosa. ¿Qué es lo que fundamente su reclusación contra el juez? No es Klimper. ¿Quién va a caucar a taxis? No, es otra investigada. Uno de los procesados. Es otra investigada. ¿Y por eso no se puede llevar a instalar la audiencia? No se puede instalar la audiencia. ¿Qué medidas va a tomar la fiscalía para este tema? Hemos hecho de conocimiento que es una conducta maliciosa. Debería interponerse como una conducta maliciosa. Cada vez que nos convocan a audiencia no se puede estar interponiendo recusaciones. Esto afecta a todo el proceso, no solamente al señor Klimper. ¿Eso bonito que usted aquí lo tiene que resolver el juez? ¿Hay que dar una sanción? Sí, nosotros lo vamos a hacer en el requerimiento. Judith Delgado. ¡Gracias!